Gracias Miguel Anaís, así es, en estos momentos se está arribando precisamente a este puesto de socorros, la Cruz Verde Rafael González González, o también conocida como el de la Cerro de la Reina, la víctima de privación de la libertad. Se trata de un hombre de alrededor de 35 años de edad, el cual fue localizado sobre los cruces de Periférico Nuevo y Coyula, con bastantes huellas de agresión entre ellas por arma blanca, así como golpes en rostro y distintas partes del cuerpo. Su estado de salud es regular, sin embargo, en estos momentos ya se espera estabilizarlo aquí en este puesto de socorros. Debido a las lesiones que trae, bueno, él no puede hablar, no puede otorgar mayores datos sobre los causantes de esta agresión, sin embargo, ya también aquí se espera el arribo de agentes de la Fiscalía, así como policías municipales, quienes se encargarán, por supuesto, de darle seguimiento continuo a esta privación, aparentemente privación de la libertad, en la cual el hombre resulta con lesiones por arma blanca. La lesión la traía, nos refieren los paramédicos de la Cruz Verde Tonala, que la trae en el área de El Cuello. Esperemos que su estado de salud mejore y que las investigaciones den con el paradero de los causantes. Es el reporte desde aquí, desde el municipio de Tonala. Que tengan muy buenos días, compañeros. Muchas gracias. Gracias, Kevin. Estamos muy pendientes del estado de salud de esta persona, que traemos las imágenes prácticamente exclusivas, Miguel, del momento en el que está llegando a esta Cruz Verde para recibir atención médica, después de ser privado de la libertad. Ojalá y pronto se recupere y se dé con los responsables. Gracias, Kevin. Pero vamos a una buena noticia. Sí, en medio de tanta tragedia. Ya se falta.